Hola, soy Mariolita Cubas, soy economista de profesión. Gracias al club pude conocer Brasil. Bueno, los lugares que más me encantaron fue en Río de Janeiro. Mi sueño siempre fue conocer a Cristo Redentor. El lugar también que más me llamó la atención fue Pau de Azúcar. La experiencia de mi crucero fue algo increíble porque todas las noches teníamos fiestas de diferentes temáticas. También teníamos bufete limitado. Lo que más me llamó la atención también fue, por ejemplo, las discotecas fue muy diferente. El lugar que más me encantó fue los jacuzzi, los masajes. También hay gimnasio para los que les encanta hacer deporte como yo. Yo recomiendo este club porque puedes viajar en cruceros. En ese mismo viaje puedes conocer varios países, ciudades, nuevas culturas.